Tengo este vídeo para caer en bonsai, pero la estoy cagando con este a codo porque... Muy buenas y bienvenidos. Fijaos una cosa que me acabo de dar cuenta. Estoy tan acostumbrado a trabajar con un bonsai aquí que la toma ya es yo a un lado y un espacio aquí absurdo. Qué lejos está la cámara. Disfrutad de mi delgada belleza. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cairo en Escuela de Bonsai Online con mi camiseta de Kobe Bryant. Mirad, hoy es un día para mí muy especial porque amo los a codo. No me gusta mucho hacerlos porque cuando tengo que hacerlo en el ficus grande pues tengo que estar ahí metido en maleza. Es súper incómodo, pero el resultado y la función del a codo es algo de maravilla. Poder esquejar rama sacándola ya con raíces y garantizando un resultado es maravilloso. Además, no sé qué está pasando, que me están saliendo a codos en semanas, pero literalmente en semanas. Hace dos semanas llené el ficus este grande de aquí de a codos porque tenía que podarlo. Digo, pues los a codo y ayer los separé todos, que es lo que vais a ver a continuación. Y además estoy utilizando para estos a codos cápsulas de a codo transparentes. ¿Por qué estoy utilizando cápsulas de a codo transparentes? Porque son ficus y les da igual el sol. Teniendo en cuenta que el ficus echa raíces aéreas a pleno sol. Imaginad lo que le importa, teniendo un agente húmedo aquí dentro que le llegue la luz. No es bueno hacer a codos con plásticos transparentes porque la luz del sol y las raíces son enemigos íntimos. Entonces, si queréis utilizar estas bolas de a codo, pues las utilizáis y las tenéis que envolver con un plástico negro, bolsa de basura, un plástico de sustrato, lo que sea. Pero yo en mi caso, como son ficus, pues lo tengo así y me permite ir controlando cuando van creciendo las raíces. Así no tengo el problema de pasarme de raíces y que tenga demasiado y luego se tengan que romper para desenredarlas. Ni que tengan demasiado poca o ninguna y no pueda separar el a codo. Lo mejor siempre, hacéis el a codo con plástico transparente y luego le ponéis un plástico negro encima. Así simplemente tenéis que destapar el plástico negro como si fuera una ventana. Veis las raíces o no hay raíces y lo volvéis a poner o cortáis y ya está. ¿Cuándo se separa un a codo? Ni demasiadas raíces que esté hecho una pelota ya imposible de peinar, ni demasiado pocas que cortes y sea como un esqueje. Pues nos vamos a ir a la otra parcela. Es excesivamente temprano tanto así que hay claridad ni siquiera hay sol porque se vería por aquí cruzando así en esta dirección. Y me voy a ir para abajo y hoy en vez de plantar los a codos en macetas los voy a pasar directamente a cultivo en el suelo. Sobre todo los más gordos, los más finos quizás los... ¡Meri Gorda! ¿Cuánto tiempo? ¡Meri Gorda está un poco molesta porque no le gusta la visita del gato chico! Por poco la tiro. ¡Mira! ¡Oh! ¡Y tan gorda! ¡Y tan corta! ¡Se acaba más rápido que el sueldo, Meri! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es literalmente así de corta! ¡Es una gata súper cortita! ¡Y re choncha! ¡Más mona! ¡Y más buena! ¡Bueno pues nos vamos a ir a la otra parcela! Y vamos a... Y vamos a plantar los... Es más cariñosa. Parece una gata montuna. Vamos a plantar los a codos, como os digo, en los bancales. Por lo menos los más gordos. Por cierto, antes de seguir con el vídeo, os voy a enseñar una pequeña captura del vídeo que tenéis hoy en el canal secundario. ¡Oh Dios mío! Hice los a codos el 9 de julio, aquí en el ficus grande de mi casa, que era un ficus comercial. Y los he separado el 6 de agosto, o sea, ni siquiera un mes y ya estaban reventados de raíces. Desde un bonsai mediocre, han salido 9 super shojin en potencia, más recortes de raíces que espero que salgan bien porque es una maravilla. Así que dicho esto, y con mi querido gatito nuevo destrozándome los bonsaises, vámonos a trabajar y hacer un poquito de algo. Gracias. 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 Bueno, pues ya he hecho un cientos de esquejitos. Están todos regados y todo, y ahora voy a preparar los a codos. A ver... Es increíble, han sido literal tres semanas. Yo los a codos los hago los dominguitos, que estamos aquí de tranquilotes, mi mujer y yo. Bueno, tranquilotes trabajando, ¿no? Pero a otro ritmo. Y... Y entonces los domingos hago a codos. Este fue de hace literal tres semanas. Las bolitas para guardarlas y el musgo para guardarlas. Tengo aquí una expuerta para reciclar el musgo. Para esto, para deshacer la bola, lo mejor es coger un palillo. No una cumade. Que la cumade enreda un palillo. Y en este caso, si está afiladito, mejor. Voy a preparar todos los a codos para meterlos todos en los... Bueno, todos. Por lo menos los grandes. En los bancales de cultivo. Si os fijáis, lo he cogido con poquitas raíces. Para que me quede bien el pan de raíces. Sin romper muchas raíces, sin cortar apenas raíces. Con esto ya es suficiente. Lo bueno de los acodos con respecto al esqueje, es que el esqueje normalmente te echa un par de raíces dominantes y ya está. El acodo te echa un pan de raíces radial. Perfecto. ¿Escucháis como cae el musgo? Pues todo eso se vuelve a utilizar para otros acodos. El musgo es muy caro. Lo bueno es que es reutilizable. Lo mismo que pasa con las cadámaras, con el kirio, con los sustratos de alta calidad que son caros. Pero a la larga te sale mucho más barato porque lo compras una vez nada más. Solamente una vez. A ver. ¿Veis? Me acabo de echar musgo. Aquí, en el ojo, no sé si se ve. Bueno, pues mirad. Una distribución de raíces perfecta. Literalmente perfecta. Es todo radial. Ahora, se corta ese tocón de ahí abajo. ¿Veis? El sistema de raíces nuevo. Ahora me toca. Bueno, aquí hay que cortar un poquito las puntas. Voy a aprovechar que tiene musgo para estar aquí. ¿Veis? Mirad. Y esto es lo que se consigue mediante la coda. Además, como le hemos quitado muchísimo follaje, pues no tenemos grandes problemas de evaporación. ¿Veis? Pues los voy a hacer todos y a plantarlos. Estaba aquí haciendo los acodos y es que, mirad, la perfección del cepillón de un acodo. Es que esto está hecho en tres semanas. O sea, aquí tienes ya. Ahora sí, por supuesto, falta toda la parte aérea. Pero es que, mirad, el trabajo ya de raíces, tienes años, años y años adelantados aquí. O sea, ya empiezas con un material de partida... Alucinante. Mirad. ¿Veis? Perfecto. Es perfecto, perfecto. Es que no tiene otro nombre. Perfecto. Esto ya te va a dar una conicidad muy bestia. Un nevaris súper ancho. O sea, es que ya tienes aquí... Pues eso. La mitad del trabajo hecho en tres semanas. Sigo. Señoras y señores, me divierte mucho contaros que he plantado todo esto y se me había olvidado darle al botón de grabar. Con la cámara puesta, yo charlando y todo. Va todo plantado encima de los nevaris Sugoi. ¿Vale? Los nevaris son radiales, las raíces son radiales. Entonces, va todo colocado aquí encima, enterrado a buena profundidad para que esté bien cubiertito. Y ya está. No hay mucho más que contar, la verdad. Todo el rato que llevo aquí pensando que estaba grabando, se puede resumir básicamente en eso. ¿Vale? Ya está todo plantadito. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, creo que veinte. Veinte acodos plantados. Y bueno, la verdad es que ya me voy quedando sin sitio. Este es uno de mis bancales que tenía medio libre. la verdad es que se le supone que lo que les hicieron en Facebook. Y bueno ustedes tienen que encontrarse esta sin sitio. Tenemos que ver. ¿Ya? Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. ¡Tan buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!